Lo puse en la carpa de tu patrocinador. ¿Qué? ¿Debes hacer tu presentación personal? No, 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 no. Sí, sí, sí. Soy el Rayo McQueen y me encanta usar el aceite protector de Rusty con su nueva fórmula. Nada sucio y todo como nuevo con Rusty. Miren ese brillo. Solo usen Rusty, igual que yo, y se verán como yo. Con Chao.